Tumeros, tengo que contaros dos más noticias. Una de ellas es que me he cortado el pelo. Algunos dirán que yo estoy mucho más guapo, ¿sí? Y número dos, que posiblemente me averéis un poco cani o algo así. ¡Ah! ¡Vosotros se ha convertido en algo parecido a un cani! ¡Se ha convertido en una mala persona! ¿Cómo que me he convertido en una mala persona? Además, yo no entiendo por qué viene tanto drama. Esto es un canal de entretenimiento, ¿no? La misión de este canal es entretener a la gente. Por lo tanto, voy a pasarme al modo alternativo del que soy yo. ¡Henshin! ¡I'm back, bitches! El Rincón de Pulpo ¿Qué tal, tuberos? Sé que muchos de vosotros estaréis preguntando. ¿Futusora, es que no he subido ningún blog desde hace ningún día mucho tiempo? Sí, posiblemente sea eso. Pero debido a la padeza y al calor y por mi estado de ánimo, pues no he podido subir mucho material este verano. Sé que os dejo muchos vídeos y tal y cual, pero bueno. De todas maneras, algunos de los vídeos que yo he subido tienen pocas reproducciones. Pero bueno, quizás muchos lo lo sepáis, pero en este mundo hay dos cosas de personas. Una, son la gente que se lleva bien con todo tipo de personas. Y dos, esas personas que odian cierto tipo de personas, ¿no? Yo soy del segundo grupo. Me causa odio, me da cara de pegarles un palo o lo que sea. No sé, les tengo un desprecio infinito. Así que voy a enumerar cuáles son estas 12 clases de personas a las que tanto odio. Vamos allá. Primero, tenemos a la gente maleducada. Como ya sabéis, últimamente los jóvenes de hoy en día son muy poco educados. Todos ellos emplean un lenguaje bastante suave. Se burlan de los mayores y no les tienen tanto respeto como tenían antes y tal y cual. Para mí la gente maleducada es alguien que no merece la pena de que yo le dirija la palabra, obviamente. Y creerme que yo soy una persona que no le gusta para nada la mala educación. Yo siempre he sido de esas personas en las que se han pedido las cosas por favor. Y no es la primera vez que yo lo merezco en un vídeo. Esto es cierto. Yo siempre he dicho que si tú eres una persona muy educada en la vida, la gente te va a respetar y tal y cual. Pero la gente maleducada para mí no tiene ningún tipo de respeto. Y a mí me caen como el culo. Dentro de la gente maleducada hay que meter también el lenguaje vulgar y el lenguaje soe, que son ya de lo peor. Eso demuestra bastante que esa persona ha estado en una familia de clase baja. Y por lo tanto, pues, esa persona es más propuesta a ser rechazada por algunas personas que dicen ¡Ah, esta persona habla muy mal, quita, quita! Yo me voy y... Que no, que no, que no. Yo no quiero entrar a la vista con esta persona. Que esta persona te puede meter un problema. Luego tenemos a la gente Poser. Vosotros os preguntaréis, Poser, ¿Poser no es ese programa de Smith Micro que te permite hacer animar modelos 3D y todo eso? No, no, no. Es así como aparentar algo que no es, ¿no? Por ejemplo, vosotros alguna vez no os ha pasado que habéis visto a alguien que ha aparentado ser lo que no es. Si tú, por ejemplo, eres un otaku, resulta que hay un chico normal que se hace pasar por otaku pero en el fondo no le gusta el manga y el anime. Y ni siquiera tiene conocimiento de cuáles son los géneros, la cultura famosa, ni siente amor por ello. Es básicamente una persona que se hace pasar solamente para quedar bien con esa persona, ¿no? Y en el fondo se está mintiendo a sí mismo, solamente para caerle bien. Cuando en realidad él no le gusta lo mismo que tú. Eso es de gente mentirosa. Entonces, aparentar lo que no eres en realidad a mí me parece bastante patético por parte de una persona. Luego están los criticones, los que no han hecho nada en su vida y se ponen a criticar el trabajo de los demás. Está bien que la gente haga críticas constructivas para que alguien pueda mejorar en cualquier campo. Por ejemplo, en el campo de la música, en el campo audiovisual, en el campo de la literatura, en fin, entre varios campos. Pero yo me quiero centrar en la gente que hace críticas destructivas. Gente que dice lo primero que se le venga a la mente y no se pone a pensar. Y además juzga a la persona por lo que hace, no por lo que es por dentro. Porque ni siquiera lo conoce lo que es en realidad, ¿no? Y estas personas suelen dejar alguna clase de insultos con tal de dejar mal a la otra persona e intentar bajarle la autoestima. Pero ellos en realidad en su vida no han hecho absolutamente nada. Porque ellos no lo expresan de una manera bastante... No lo argumentan. Ellos están siempre con el... ¡Ay, que tú eres muy feo! ¡Ay, que tú eres uno siquiera! En tal de dejar a la otra persona hecha por... Esto a mí me parece una cosa que, vamos, es que hay que dar mera de pegarles un par de joyas. Pero en el fondo no te critican por la calle, obviamente. Pero no, esto lo hacen a ellos en sus casas, metiditos en internet, bla, 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 y te flamean y ya está. A esas personas que les gusta mucho criticar a los demás, os pido por favor de que hagáis lo mismo que hacen otras personas y luego a ver si tenéis los huevos de criticar, ¿vale? Los siguientes son los cobardes que insultan. ¿Alguna vez no os ha pasado que vais tranquilamente por la calle y resulta que veis a un chico o chica que por delante no os dice absolutamente nada, actúa como si no pasara nada, pero que luego en vuestras espaldas os dice algo, eso es una señal de que esa persona es un cobarde. Y de eso me he dotado muchos en mi pueblo, aunque luego lo creáis. Estas personas son dignas de que yo no les conteste ni les diga absolutamente nada. Que me parecen parénticas, que no saben ni pensar. Eso a mí me toca directamente en las narices. Y tú cuando te pones a perseguirlos y todo eso, salen corriendo como ratas. Eso es lo que son unos cobardes que no tienen ni puñetera idea de lo que están diciendo. Y esto a mí, mira, me saca de mi casilla. El siguiente punto son la gente que no tiene ni puñetera idea de lo que está hablando. A mí esta clase de personas no solamente causa vergüenza ajena, sino que a uno le irritan. Que haces de un tema que no tiene ni idea. Es como criticar a un informático sin tener ni puñetera idea de informática. Hay que ser para asistencia dentro del PC, es que le tiene pique a la informática, que no sé qué, no sé cuánto. Si no sabes nada de informática, cállate, que a ti nadie te está diciendo nada, pedazo de imbécil. Que es más tonto que la piedra, coño. Qué asco. A ti nadie te ha pedido tu opinión sobre un tema que desconoces. Antes de hablar de un tema, infórmate, ¿de acuerdo? No te pongas a decir lo primero que se te venga por la mente, porque quedas en ridículo delante de toda la gente. Y además, también causa vergüenza ajena. El siguiente punto son los tocapelotas. También podría entrar dentro de los cansinos. Esa es la gente que te está llamando la atención cada dos por tres. A veces te sueltan la misma frase cada determinado tiempo. Por ejemplo, ¿no os ha pasado que estáis conduciendo? Y están los niños en los asientos de atrás. Y de pronto se ponen, ¡Papá, cuando llegamos! Al instante, vuelvan a repetir de nuevo, ¡Papá, cuando llegamos! Y pasa su tiempo y dicen lo mismo. ¡Papá, cuando llegamos! Hasta el punto es que piensas, mira, qué ganas tengo de parar el coche y dejar los niños en un lugar donde no los pueda ir. Porque son unos cansinos, nada más de que me parió. Con tal de que se callasen, que son más cansados que las piedras. Y ahora sí, tocan los cansinos. Sí, el ejemplo ilustrativo también se puede ver reflejado en el grupo de los cansinos. Pero, más bien, podría enumerar los cansinos como la gente que te repite lo mismo una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Que piensan que la persona con la que hablan no ha digerido el mensaje. No, es que tengo que repetir el mismo mensaje porque esta persona no lo ha entendido, digo yo. Casinos lo han hecho. Gente que se repite una y otra vez. En un tema de conversación no dejan sacar la misma historia. Y le sueltan, oye, cuando me cuentes otra cosa diferente, me vuelves a hablar. Pero mientras tanto no me dirijan la palabra. O si no, cortamos. Luego está la gente exigente. Por gente exigente me estoy refiriendo a esas personas que se componen a exigir a una persona como si se creyeran de su propiedad. Por ejemplo, es como si alguien estuviera pidiéndole al camarero como si fuera su propio jefe, ¿no? Caballero, póngale un café y date pinche que me tengo que ir. Pero vamos a ver, imbécil. El caballero tardará lo que sea necesario para hacer un café en condiciones y tú no eres nadie para exigirle. Tú te callas y esperas a que el camarero te lo traiga. Si te da prisa que tienen, no vayas a un restaurante. ¿Tú quién te has creído que eres? Es que a mí me irrita. Y de hecho algunos personajes húndere son así. Sé que algunos me van a decir, ay, no, que sí que es el restaurante, pero ¿tú de qué vas, tío? El chico lo que a mí me sale del santo percurcio. Y si no te gusta, mira, ahí te puedes salir de aquí y puedes irte a un burdel, a tirarte unas cuerdas cinco chicas. Y le puedes contar en el WhatsApp o en las redes sociales que tú te has girado a cinco chicas. Y ya está, y quedas como un bojuan. Y se lo cuentas a tus padres y dices, ¡ah, mamá, 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 que bebé mi gado! Y queda como un teletubi. Ahora el siguiente que voy a hablar me parece una cosa bastante extraña, pero en el fondo me da mucha vergüenza. Ya que debido a esto me resulta muy difícil mantener relaciones con gente nueva, ¿no? El tono cantarín. Mucho diré, ¿qué coño es eso del tono cantarín? No sé cómo explicaros lo del tono cantarín, pero en realidad existen bastantes personas que cuando terminan una frase, en la última sílaba, lo sueltan como si fuera una canción. Como por ejemplo, no es lo mismo decir, ¡hasta luego! Que decir, ¡hasta luego! ¿Os habéis fijado? ¡Hasta luego! Es por esa razón por la que me cuesta mucho relacionarme con gente. La gente que habla con ese tono cantarín te da un cierto aire de intimidación, ¿no? Te está intimidando. Luego están los que están siempre tuteando. Tú eres tú, tú lo otro, tú eres un mierda, tú eres no sé qué. Son aquellas personas que están en el tema de conversación en el objetivo, en el interlocutor, en tú, en tú, en ti. Se está definiendo únicamente a ti, tú esto, tú lo otro. Y es que dan ganas de mandarlos todos a tomar por saco. Es que no dejan de soltar a mi victoria. Es que tú te levantas por la mañana, es que tú te haces no sé qué, es que tú... Es que no se puede debatir con esta gente. La cuestión es mandarlos todos a tomar por saco y ya está, y pasar otra movida. Eso es perder el tiempo con gente que no merece la pena. La gente que está constantemente tuteando tú esto, tú lo otro, tú esto, tú lo otro, no entienda de que tengas conversación con esa persona. El penúltimo punto que os voy a relatar, me vais a permitir que lo haga de una personalidad que yo tanto odio, pero que a mí me da la gana interpretarlo, que es el papel de Sundered. Quizá no lo hayáis visto nunca en este canal, pero esta es la primera vez que lo voy a hacer, y tenía pensado en hacerlo durante muchísimo tiempo. Así que, modo Sundered activado. La gente que tiene mala ortografía, son gente que a mí me caen muy, muy, pero que es muy fatal. Pero, ¿de dónde van estos hijos de la gran perra? Parece que han abandonado los estudios. Son gente que, para mí, me toca directamente la moral. A mí, cuando veo estos mensajes, me dan la hora de coger una AK-47 y llame de tiros en su cabeza. Porque la verdad es que a mí me caen mal esas personas que tienen mala ortografía. Son gente, por lo general, inculta, los que escriben así. Están totalmente acostumbrados al WhatsApp, a los chats, a los SMS, y no saben escribir en condiciones. Parece que las han cogido, es el costumbre que ahora saben escribir como el culo. Si no, mirad el mensaje que me envió un latino dominicano, el que yo le tuve que bloquear por sus papeles más faltas de ortografía. Una pregunta, ¿de qué país eres? Y también quiero hablar contigo, amigo otaku. ¿A qué hora? Para mí, una persona que escribe con mala falta de ortografía no me inspira confianza. Si me quiere hablar, que lo haga directamente a la cara. Pero que no cree ese lenguaje de pacotillo. Eso ni es español ni es nada. Ya ha llegado el último punto, que es esto. ¿Sí? ¿Lo habéis adivinado? La gente que está todo el día con el puñetero WhatsApp. Quizá algunos todavía no lo sepáis a estas noturas, pero WhatsApp es una aplicación de mensaje instantáneo que emplea los contactos para poder chatear con ellos. Y el WhatsApp se ha convertido en una moda en la que todos los jóvenes están totalmente enganchados. Están cada dos por tres, han mandado mensajitos, y te suena el puñetero sonido de las notificaciones. Que eso a mí me irrita bastante. Me toca directamente los nuevos. Y de hecho, si tú te dejas el smartphone en modo vibración, más que parecer un móvil parece que tengáis un vibrador. Porque cada vez que os están enviando WhatsApp, mensajitos y bla bla bla, os está vibrando constantemente el puñetero móvil. Y eso en el fondo torna bastante en las narices. Una cosa que os podría recomendar al respecto. Quitaros el WhatsApp y suscribirlo por otros clientes. Por ejemplo, las redes sociales. En fin, espero que os haya gustado el vídeo. No os olvidéis de dejar un like, dejar un comentario al respecto, opinando qué clase de persona le tenéis tanto desprecio. Prefiero que lo dejéis en los comentarios porque resulta que las video-respuestas en septiembre van a morir. Y YouTube está haciendo algo al respecto para hacer algo mejor que la video-respuesta. Porque creo que las video-respuestas no han servido para nada. Nada más, espero que os suscribáis al canal porque estamos a punto de llegar ya a día de hoy a los 900 suscriptores. A veces es posible para que para finales de año lleguemos a los 1000 y tendréis algún que otro vídeo especial. De momento os quiero decir que durante estos próximos meses van a venir alguna que otra sorpresa a este canal. Así que espero que estéis suscritos si no lo estáis ya. Esto es de carácter voluntario. Que quiera suscribirse el que lo haga y el que no, bueno, pues no se lo pierda. En fin, un saludo de parte del Tito Futuzón, que paséis un buen día. Más también que la Fuerte Interior os guíe.